Entonces yo tenía una necesidad muy grande de irme. Yo era empleado de la Junta de Granos y yo quería, cuando me preguntaban profesión, yo quería decir actor. Lo que quiero decir es justamente eso, que uno labura con uno, con qué sé yo, no sé qué pintor decía, le preguntaban cuánto tardó en pintar esto y dijo 30 años, porque hacía 30 años que pintaba. Entonces eso que pintó en un mes, le llevó 30 años poder hacer ese cuadro. Y todos, digo, en la actuación además, bueno como en todo, pero en la actuación un poco más me parece a mí. Esta cosa del aprendizaje constante, yo hoy no podría ser el rey liar. Más allá de que a alguno pudiera ocurrirse la estupidez de ofrecérmelo. El rey liar tiene casi 80 años, entonces este es un oficio que uno aprende. Me acerca un guión que, si me lo hubiera dado otro director, a quien yo no hubiese conocido, hubiera dicho esto, que esto no es un guión de cine. ¿Cómo te llega vos el guión ese? Él, él, me lo da, él. Era un, parecía un recital de poesía. Era un personaje que se la pasaba diciendo textos de Benedetti, de Hellman, de Girondo. Pero claro, yo había visto Premiando del Sudeste, entonces yo confiaba que ese hombre hacía cine, sabía. Dije, este tipo, esto lo va a filmar. No sé de qué manera. Pero tengo que confiar porque hizo esta película, que a mí me gustó, y otra que me había funcionado muy bien, pero que a mí me había gustado también, que es últimas imágenes de naufragio y bueno. Ah, y después, ah, tengo otra anécdota muy graciosa, para, del lado oscuro del corazón. Hay un plano de la película que el personaje se asoma y mira ese hueco por el cual se supone que cayó la nina. Y hay un plano desde abajo. Para poder hacer ese plano desde abajo con ese señor ahí asomado, la cama estaba en una estructura de caños a 25 metros, no menos, real, 25 metros. Un ascensor. Caños, a los que yo me subía con una escalera y ahí está yo puteando, te puedes imaginar. Claro, claro, porque el hijo de puta escribió, Oliverio se asoma. La puta cama esa. Vamos a la cama, vamos al botón. Era peligroso la puta cama esa, porque había un tipo que manejaba el mecanismo. Y entonces, había un señor abajo, la cama estaba montada a 4 o 5 metros del túnel. ¿Está firmando, Oliverio? Y abajo había colchones. Había todo hueco. Entonces había un tipo, José. Sí, José, que después hizo el auto de Fangio. Sí. Y ¡tac! Movió una palanca, la cama se abría, la mina caía, y inmediatamente él tenía que cerrar, porque la cama tenía que... Y entonces existía el riesgo de que no hubiera terminado de caer y engancharla, y la levantaba de nuevo. Bueno, eso... Cosas que después son poéticas, bellas, y no sé qué. ¿Se escucha lo mismo eso seguido del tema de verse? Sí, nos pasa a todos los actores. Pero es lógico, una película vos la filmás, en el mejor de los casos, digo, se estrena al año. Durante ese año vos ya hiciste otras cosas. Sí. Te queda tan lejos, porque tenés o otros trabajos en el medio, o una vida en el medio, Sí, o peligros. Que hace que vos, tu mirada frente a eso, ya hoy es otra. No es la misma de hace un año. Entonces, aunque yo esté conforme con la mirada, con cómo hice eso que yo vi hace un año, hoy lo veo de otra manera. Entonces no hay forma de que yo me quede conforme un año después con lo que hice. Me mandan el guión, me mandan un pasaje, y me voy el sábado, y termino de leer el guión en la esquina de la casa de este tipo, porque no tenía tiempo, de verdad. Era un guión que yo estaba filmando todos los días, no tenía tiempo. Y voy, toco el timbre, y me abre la puerta de su casa. Armodóbal. Hola, hola, hola. Con su asistente. Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, buenos días, buenos días. Era más de mal. Buenos días. ¿No había almorzado? No había nada. Sí, había desayunado. Buenos días, buenos días. Y yo siempre cuento que me decepcionó, porque es un tipo normal. Un tipo normal, que estaba muy preocupado por si su guión valía la pena para mí, si yo consideraba que el guión... Te parecía que yo, que él era un director que empezaba y yo era Daniel Day-Lewis. Me la dio vuelta. Y tuve otra reunión más, ya en la segunda reunión con Javier Cámara, y esto sí lo quiero contar, porque es... Con Javier Cámara, que es el actor protagonista, que él... Fuimos a esa... Los dos juntos, y a él ya le habían dicho que sí. Y él creía que a mí también me habían dicho que sí. A mí no me habían dicho nada, pero yo fui, me senté, hablamos, leímos una escena, no sé qué. Y cuando terminamos de leer la escena, las dos ahí me dice Pedro, bueno, la vas a hacer vos. Sí, claro. ¿Cuál es la novedad? Javier. Y ahí... Cuando Javier me dice, coño, tú no sabías qué hacías. Y yo, no, hijo de puta, cómo tú no sabías. Bueno, y terminamos los dos, ahí en la Gran Vía. Nos subimos a un taxi. Contá, contá. Nos subimos a un taxi. ¿Manejaba vos? Íbamos ahí al bar Chicote, a encontrarme yo con mi representante, que estaba desesperada, quería saber. Y subimos los dos a un taxi. Ahí está el bar, a Gran Vía, y no sé qué. Y luego el pey gordo me dice, somos los protagonistas de la película, de modo. ¡Habrá, bebé! Me van a perdonar que haga un poco de catarsis. Se nos acusa de los actores que apoyamos este gobierno que lo hacemos porque recibimos algo a cambio, porque esos programas se hacen con la mitad del presupuesto del que se hace un programa en la televisión abierta, nos pagan muchísimo menos, te llaman casi pidiéndote por favor que aceptes, los productores, porque saben que es una guita que no... que no es, se sorprende cuando les decís que sí. De modo que, nada, esos programas uno los hace y ellos te dicen, mirá, tengo tanto para... Bueno, si tenés tanto, tenés tanto, no hay más. Yo sé que te dan tanta guita por capítulo y tenés que hacer el capítulo con esa guita. Este... De modo que, bueno, hecha la aclaración, lo único que movilizaba para hacer eso era realmente esto. Y a Cristina también le pasó lo mismo y a casi todos los que hacemos esos programas. Ponerle el cuerpo a eso y hablar de eso, hablar de esa temática de la que, insisto, la televisión en general no se ocupa y es un medio de comunicación. La televisión se tiene que ocupar de eso, debe ocuparse de eso. Entre otras cosas, también puede cortar la manzana, jugar al yenga y todo lo que se llama la pelota. Pero ocuparse de esas cosas y más la televisión pública. Vamos a volver. Bueno, todo lo que podemos tener nosotros aquí, la creatividad, la fantasía, el sueño, las ganas, el deseo, la capacidad, el saber que no somos menos que nadie, y que podemos pararnos mano a mano con el que sea y no por una pretensión, sino por una, algo aprendido y comprobado de todos estos años que hacen que se nos considere como una usina cultural y comparable. Yo la veo muy viva y la sigo deseando. Y la sigo deseando. No, 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 lleno a mano. No, no, lleno a mano. Hola. Gracias.